Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en un lugar diferente y bueno, es porque estoy con mi amiga Gina que les voy a enseñar a hacer esta trenza que tiene aquí, así que no se pueden perder cómo se hace. Ok, así que vamos a empezar a dividir el cabello en tres partes, pero el mechón que va en el medio lo vamos a dejar bien delgado. Y ahora con ese mechón del medio vamos a hacer una trenza de tres y lo sujetamos con una gomita. Ahora vamos a tomar el resto del cabello y vamos a hacer una trenza de tres, no muy apretada. Cuando terminemos con nuestra trenza, pellizcamos un poco para que se vea aún con más volumen y lo sujetamos con una gomita. Para que la trenza se vea aún más estilizada, vamos a colocar un brochecito para tapar la gomita y vamos a rizar las puntas del cabello. Y listo, ya tenemos una trenza muy linda, diferente y súper fácil de hacer. Y bueno chicos, este fue todo el video. Si les gustó por favor, dad dedito arriba, comentenlo, compártelo por todas tus redes sociales y por supuesto no te puedes olvidar de pasar por el canal de Gina que me hizo este peinado que tengo aquí. Así que si te interesa saber cómo se hace este peinado, ve al canal de Gina que te lo dejo aquí abajo en la caja de información. Así que ya les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.